La verdad nos llevamos todo tipo de emociones acá en Florida, la verdad que es la primera vez que tocamos acá y nos vamos muy pero muy contentos, con ganas de volver. Con muchas energías, fue como de habernos tomado 10 litros de Speed, bueno así, muchísima energía, de verdad, muy contentos. Realmente la exposición a ustedes también, en espectáculos de gran magnitud. Sí, bueno, hemos tocado en festivales con mucha gente, pero la verdad que cada uno siempre nos llevamos, nos rescatamos la alegría del público y cómo nos recibe el público, que la verdad que eso es lo que más nos llega y lo que más nos impulsa a seguir adelante, por supuesto. ¿El interior es especial? Es mejor, a mí me gusta mucho más el interior porque es más cálido, la gente es mucho más amorosa, más familiera, te reciben de 10, no digo que Montevideo no me guste porque tocamos ahí y me encanta, de hecho yo soy de Montevideo, pero el interior tiene su toque de calidez, la cual te llena el corazón. ¿Y eso de que las acompañen con las canciones también es muy importante? Sí, la verdad que sí, aparte, canciones que conoce la gente, canciones de antes, para poder llegar a todo el tipo de público, también va eso, ¿no? Mirá, te voy a contar una anécdota, una pequeña cosa que me pasó hoy, que un niño de dos años estaba emocionado por vernos a nosotros y nos dimos cuenta de que hasta los niños reciben la música que nosotros hacemos, está ahí más. Tenemos un abanico bastante abierto con el tema de los temas para poder llegar a todo público, desde los más chiquititos hasta los adolescentes y la gente mayor. Cantamos de todo, le cantamos al amor, le cantamos a los hombres, a las mujeres, a las amigas traidoras, de todo, joda, de todo. Tenemos el abanico bastante abierto para llegar a todo tipo de género.